qué onda el día de hoy en una mordida tacos tijuana nos venimos a la colonia cacho a una carreta que son unos tacos que llaman taco en todo el día de hoy probaremos dos tacos uno que es el taco de arrachera que vale 65 pesos y el otro un taco de chorizo que vale 35 pesos y Charlie el primero que vamos a echar es el taquito de arrachera y chécate nada más gracias y tortillita hecha a mano tenemos que lo estaban haciendo la carnita el aguacate y por acá el pico de gallo de cebollita tomate y cilantro le pusimos una salsita tatemada de tomatillo que la verdad se veía bien bueno nos dieron a elegir entonces vamos a ponerle ese para cada noche a ver qué pedo la tortilla está bien buena está de un grosor bien considerable se siente la masa se siente el maíz como que la pasan en el carboncito antes de servirte en el asador y la neta se siente déjame otro molito y ahora va la salsita está rica se sabe el patinado del chile que lo ponen serrano el tomatillo no manches se pega tarde el golpe la carnita pues está bastante jugosa pero siento que le hace falta un poquito más del marinado porque si sabe a rechero está muy blandito eso sí pero le hace falta ese empuje y el guacamole pues sí es un híbrido de agua mole sabes porque no está completamente líquido pero tampoco es la pura polpita de aguacate está poquito rebajado entonces por eso así está con la cocina de garón el siguiente taco es el tachito de chorizo y chécate nada más trae el choricito con el guacamole cebollita morada y una salsita de cacahuate y no nos andamos sin coño la salpera dice que también y la tortita pues es la misma tortilla realmente es una tortilla de muy buen tamaño y pues está mal vamos a probar la misa vamos a probar la misa y si si ay no este en el nivel del picómetro yo creo que esta en un 9.1 ay wey esta buena pero esta bien picosa la neta este cacahuate con puro chile de árbol pero para mi que le echaron también habanero el chorizo tiene muy buen sabor sabe bastante con un chorizo español bien condimentado todo esta muy rico la verdad la tortillita pues también la verdad esta muy sabrosa la acidez de la cebolla le hizo muy buen match de taco por lo condimentado del chorizo pero esa salsa le hubiera echado de otra mejor no sale pero eso es opcional la salsa es opcional la tortillita muy sabrosa de verdad bien humedad el chorizo super bien condimentado me gusta que no sea ese chorizo que se deshace sino que este firme completamente como debe de ser un chorizo español entonces vamos a tener un 8.9 5.9 5.9 bueno amigos espero que les haya gustado este episodio yo soy Daniel Tancourt y nos vemos en una próxima chau